Continuamos disfrutando de una noche apodiósica en Reyes del Show por América. Gisela, adelante. Soy una sortuda, Ezio Oliva, a mi lado, Álvaro, el show de los sueños, Reyes del Show, Álvaro completo. Primer beso para Ezio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy contentos, es la primera vez que vamos a tocar en vivo, acá en el show de los sueños. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Ya me tocaba. ¿Qué tal? De verdad, estamos muy contentos, con mucho trabajo. Ya me tocaba, Ezio. Ustedes son la única banda que ha hecho que yo sintonice, que yo ponga esto de MTV, que a veces no lo entiendo mucho. Y vi lo de la lengua, porque se ganaron la lengua. A ver, ¿cómo es? Acá lo he apuntado. En el MTV Music Awards Latinoamérica 2009 tuvieron en la lengua a los mejores artistas, nuevo centro latino, ¿no? Ah, qué bueno. Eso es Álvaro, pero Ezio solo tiene un año de formado. Un año, un año lanzados al mercado, un año de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de haber aprendido muchísimo. Nos falta todavía mucho por recorrer, por aprender, pero acá estamos. Y acá está... Yo lo quiero porque... Eso, compáñenme. ¡Momentito! ¡Renzo Bravo en el bajo! El bajo es ese, ¿qué tal? Ese es el bajo. Pues que de repente lo tiene el alto, qué sé yo. Se refiere al instrumento, no tan mal. ¡Renzo Bravo! Buenas noches... ¡Ay, Dios mío! Por favor, señor director, Miguel, hazle un club cerradísimo porque tiene unos ojos. No me apuren porque esto nos mata a todas. Así uno sea un rico tión, pero... Pensé que era Gael García. No, 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 pero... ¿Cómo estás, amor? Este año ha sido increíble. Porque además han estado en giras por todo el país, han estado en giras internacionales. ¿Cómo te ha tomado este año? Bien, de verdad ha sido todo rapidísimo. Así que estamos sacando las mujeres para que esto siga y siga y siga. Han debido estar con el productor que todo lo quiere rapidito. ¡Paren, chicas! Ahora voy a saludar a... ¡Nicolas Cáceres en la guitarra, Nicolás! ¡El popular! ¡No me corto el pelo! ¡No me corto el pelo! Es como si yo los conozco de siempre porque veo sus videos y todo. Buenas noches, Nicolás. Tu saludo para la chica del show de los sueños. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! Nada más hace eso y ustedes gritan. ¡Paren, Nicolás, te amo! Una maravilla son. Y de verdad que los quiero mucho. ¡Cuidado con ese! De verdad que los quiero porque sé de su historia. ¡Cuidado con el de la batería! Cuidado con el de la batería. Al de la batería no le tengo miedo porque es como mi sobrino. Que si no... ¡Diego! ¡Diego! Es como hijo, sobrino, es todo. Porque es hijo de quien fuera mi productor, Guillermo Guille. Y de una de las mujeres más buenas que yo conozco que es su mamá. ¡Mía, mi amiga, Beri Rosa! ¡Diego! ¿El próximo año lanzan nuevos CD? Exactamente. Nos estamos yendo a California a grabarlo con Joe Marlet en marzo. Venimos con un nuevo videíto y una sorpresa para el próximo año que todo el Perú se va a caer. ¿Verdad? ¿Con Joe Marlet? Joe Marlet, exacto. No sé quién es, pero suena súper importante. Súena importante. Súena importante, de verdad. Álvaro con nosotros, Esio ya en la voz. Gracias, Esio, por estar con nosotros. Y pido que lleguen los dos grupos de nuestro programa. Grupo A, adelante. Grupo B, adelante. Grupo A, al escenario. Conformado por Ana Karim y Gabriela. Más, Cristian Domínguez e Isabel. Les toca cantar sin miedo. Y el grupo B, conformado por Jampón y Luis Enrique, además de Mariciel y Luis Medel, les toca cantar, cantan en tus sueños. Todo en vivo, cuando ustedes quieran, chicos de Álvaro. Vamos. Perdón, perdón, perdón. Dos puntos, dos puntos a favor. Dos puntos más para quien lo haga mejor. Miembro del jurado, atención. Adelante, por favor. Si tú piensas que no puedo vivir, si me estás. Si tú piensas que mi motivo se va, si te vas. Busca otro camino que no puedas descuidar. Por mi camino no podrás evitar tropezar No me digas, no me digas Te voy a esperar, te voy a esperar No te pido, no te pido Que vuelvas a mí No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te voy, regreses nunca, nunca, nunca más No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te voy, regreses nunca, nunca, nunca más Ahora puedo salir y reeducarme más a mí Y encontrar un lugar que no puedas alcanzar Por fin podré renunciar a los temores que sentí Y se da como te aún lo descubrí No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te voy, regreses nunca, nunca, nunca más No, 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 no tengo miedo de decir todo lo que siento Si te voy, regreses nunca, nunca, nunca más En tus sueños, en grupo B Sin mañana, la noche, falta de encontrar una mañana Un lugar soñado Un lugar parecido a mí Una calle, una mirada, un suspiro, una llamada Solo que te recuerde a mí Cuando te despiertes lo podrás asimilar Y en tus sueños te voy a esperar ¡Oh, sí! Me dice transformar el miedo ¡Oh, oh, 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 oh! Sin recuperar el tiempo ¡Oh, oh, 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 Y si piensas que yo miento, que mis verdes son un juego Y esta es mi última canción Cuando te despiertes no podrás asimilar Y en tus sueños se voy a esperar De mi ser transformar en el miedo Oh, 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 oh Sin recuperar el tiempo Oh, 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 oh Debes en olvidar que siento Oh, 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 oh Si prime el llanto, tú ames de ti ¡Bárbaro! ¡Bravo Álvaro! ¡Bravo Héroes y Soñadores! Por favor, a posiciones Por dos puntos adicionales ¡Christian! Yo no sé en qué momento ¿Qué cosa? Grupo A, grupo B acá Yo no sé en qué momento ¡Diego! ¿Qué le he visto este tamaño? El baterista, damos Empezó a aprender a sacar la lengua ¿Qué le ha pasado sacándola? Sácala, Diego Sácala, ¿cómo toca la batería? Sácala, Diego Venga para pensar Pero si se le ha pasado toda la batería ¡Sí! Es parte del look ¡Existo! Señoras y señores Ustedes ya tienen sus resultados Dejemos que los jueces Sean quienes los impartan Maestro Barriaza Usted le da los dos puntos ganadores Al grupo A Cecilia Grupo B Fabricio Grupo A Grupo B, Morela Grupo A Grupo B ¡Empate! ¡Un punto 3! ¡Cerro! Pero a mí que se pusieron de acuerdo Pero lo cierto es que lo hicieron De forma fabulosa, chicos Fabulosa El aplauso fuerte para ustedes Y para Álamo Más éxitos en el delito Gracias, Cecil Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Chao Oye, jefa Yo creo que esta noche Usted debería cantar Más adelante No voy a... ¡No, no, no!